Primero que nada, para establecer nuestra plantación, hacemos estudios de suelo para verificar que nuestros suelos sean aptos para el cultivo de maguey. Posteriormente, los trabajamos nuestras sierras con tractores. Tenemos equipos para trabajar las tierras y así tener un buen cultivo de maguey. Una vez preparada la tierra, nos procedemos a traer todo lo que es nuestro material vegetativo, que son nuestras plantas de maguey. Después, llevamos a cabo el trazo y nivelación de nuestro terreno, donde ya procedemos a plantar nuestras tierras. Lo que debemos cuidar biológicamente es que nuestras plantas estén en muy buenas condiciones. Se monitorea todos los días, todo el tiempo, para que estas plantas estén sanas. Se lleva un control biológico de plagas y enfermedades, fertilizaciones y todo el tiempo estamos monitoreando a nuestras plantas. En la temporada ideal para que nosotros establezamos nuestro cultivo de maguey, es en el tiempo que es mayo, junio, que son cuando ya se esperan las lluvias. Para poder llevar a cabo un cultivo de maguey, necesitamos tener conocimientos como nutrición de las plantas, anatomía, fisiología de las plantas, todo un esquema para poder llevar a cabo una plantación sana y saludable. Bueno, una hectárea nosotros la sembramos con nueve personas en un total de tres a cuatro días. Principalmente en nuestras plantaciones participan solo personas de las comunidades cercanas o personas de la misma comunidad, para generar empleos y que ellos puedan sostener a sus familias. Principalmente nosotros sembramos el maguey angustifolia hunt, que es el maguey espadín, por su amplia rentabilidad comercial. El mayor porcentaje de maguey espadín sembrado en la región de Oaxaca va destinada a la producción de mezcal. Bueno, después de la siembra de nuestras plantas, nosotros contamos con un gran equipo de profesionistas al cuidado de nuestras plantas. Estos profesionistas se encargan de la nutrición, el control biológico, el control de plagas y enfermedades, el monitoreo diario los 365 días del año, para que toda esta producción se lleve a cabo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!